Hola, hoy te quiero hablar de lo poderosa, lo muy poderosa que es tu mente y como realmente puede hacer toda la diferencia en tu éxito, en tu felicidad, en todo lo que te propongas porque obviamente nosotros no tenemos control en todo lo que sucede en nuestro entorno nosotros no podemos decidir hacia dónde va a ir cada uno de esos autos, qué es lo que va a hacer cada una de las personas que pasa por acá qué es lo que van a decidir y hacer los barcos que están allá al fondo, qué va a hacer el gobierno, qué van a hacer nuestros padres nosotros no podemos decidir por nada de lo que ocurre en ese entorno, pero sí podemos decidir por cómo funciona nuestra mente a través de eso y eso es a lo que se le conoce como un reencuadre, tú puedes reencuadrar las circunstancias y las realidades a lo que realmente te conviene a ti, al enfoque que le des a las cosas, la famosa frase de que unos ven el vaso medio lleno y otros lo ven medio vacío y otros se toman el agua y venden el vaso, eso es precisamente el reencuadre que puede hacer tu mente con todo lo que te propongas, literalmente todo lo que ocurre a tu alrededor cosas tan tontas como por ejemplo dejar de fumar, yo dejé de fumar el día que empecé a decirle a mi mente pobrecitos los que no pueden dejar de fumar, porque antes yo pensaba pobrecito yo que no puedo fumar y los demás sí, cuando iba a una fiesta y yo estaba tratando de dejar de fumar decía pobrecito que yo no puedo fumar y ellos sí y el día que cambié mi enfoque, el día que dije no, a partir de hoy cada vez que ve a alguien fumando en lugar de decir pobre de mí que no puedo, voy a decir pobre de él que no lo puede dejar ese simple pequeño cambiecito de chip, pum, hizo toda la diferencia en cómo tomas la situación cuando sucede algo traumático, cuando sucede un divorcio, cuando sucede un cambio de residencia cuando sucede la pérdida de alguien, cada vez que uno trata de irse siempre a lo negativo tu mente se empieza a enroscar y el monstruo se empieza a hacer cada vez más grande pero cuando tú reencuadras eso, cuando lo reencuadras hacia el agradecimiento hacia la persona que te abandonó o el agradecimiento a los recuerdos felices que te dejó la persona que ya no está con nosotros o cualquier manera que lo reenfoques hacia el agradecimiento hacia lo bueno que te dejaron esas situaciones, en ese momento todo cambia en tu mente y cuando tu mente está enfocada en el agradecimiento, cuando está enfocada en el crecimiento entonces el entorno deja de ser el que controla tu vida cuando tú no estás controlando tu mente, el entorno lo está haciendo y por lo tanto el entorno es el dueño de tu vida y de tu situación y eso es lo que no debes permitir que pase nunca aprende a reencuadrar, piensa en este momento, haz el ejercicio piensa en algo que te quite energía, piensa en algo que odias piensa en algo que te tiene enojado y busca la manera de agradecerlo busca la manera de encontrar el lado positivo, de reencuadrarlo y te vas a dar cuenta como pareciera que tu mente se abre a nuevas posibilidades tú tienes el control sobre tu mente y tu mente tiene el control sobre tu vida te mando un muy fuerte abrazo, espero que te sirva este muy breve consejo porque si quieres liderar un equipo, lo primero que vas a tener que hacer es liderar tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!